¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Les dejo unas peleas online contra un general Shao. Son unas peleas que pasaron en un stream. Y pues yo traigo a Reptile con Sector de Cameo, que a Sector lo traigo con la paleta de colores verde y parece un poco a Cyber Reptile. Ahí Cyber Reptile y Reptile juntos contra Shao. Es un Shao que a mi parecer jugaba bien y se me hicieron interesantes las peleas, así que espero las disfruten. Eso no significa nada para mí. Hola Vivín. ¿Qué onda Jonathan? Bienvenido. Bienvenidos a los dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ese golpe va por abajo, es cierto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Órale! ¡Oh! 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 ¡ Wey, no me puedo mover ¿Qué le pasa? Me golpeo por arriba No entiendo En el sentido de De que me acaban de pegar Y es mi turno y me pueden volver a pegar Esas son cositas que tengo que aprender Esas timings Bien 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 No quería ser ese Quería ser El misil normal Bien 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 Ahí vamos ¿No? Aprendiendo poco en poco Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me pegó eso, güey? Yo pensé que le iba a pegar el Fera Blow y me acabó deteniendo el Fera Blow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¿Me puedo hacer eso? No sabía que podía hacer eso Creo que lo agarro ¡O no lo agarro! Ok 2-2 Si 2-2 ¿No? Sería X Diego 1-2 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 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Acabamos ganando el Best of Five! ¡Acabamos ganando el Best of Five! ¡Bien, eh! ¡Bien!